¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión hay chismecito de la nueva versión de Genshin Impact, o sea, no esta actualización, sino la próxima, que sería la 1.7, tengo entendido, pero, 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 puede también llamarse 2.0, todavía no es un hecho ni una realidad que en la futura versión salga todo esto, pero ya saben, para hypearnos, estamos muy buenos, ya después nos enojaremos, nos decepcionaremos, etc, etc, pero de momento, bueno, ya saben, antes de comenzar, no olviden dejar su hermosísimo like, que eso los vuelve más guapos cada día, suscribirse al canal si no están suscritos, y activar la campanita, ¿ok chicos? Comenzando con esta introducción, y es que, ya saben, yo me había decepcionado bastante de esta actualización, pero siendo franco, me ha entretenido bastante, hay bastantes cosas que hacer, que bueno, si te lo puedes rushear en poco tiempo, pero de igual forma, como vas desbloqueando progresivamente las cosas, y si tienes bastantes cofres por aquí y por allá, aunque sean de los normales, todos se agradecen, pues realmente tenemos que llevar las cosas de cierto modo, más tranquilas, lo mismo va a hacer con Inazuma, pero multiplicado por 10, como Liyue, como Monsdat, donde va a haber bastante, bastante territorio que recorrer, cosa que, de entrada, las zonas igual como con Monsdat, o Teibat, Teibat, no, que en Liyue, se iban desbloqueando poco a poco, bueno, así va a ser Inazuma, cosa que, bueno, ya da de entrada que podamos hacer una exploración más, más rigurosa, también hay que tener en cuenta que, bueno, si han visto las fotos, realmente, Inazuma se ve chiquito, pero ya comparándolo en tamaño, con respecto a Monsdat o Liyue, realmente si tiene un tamaño considerable, aunque sean islas, son islotas, prácticamente, están gigantes, medio continentes ahí, en este caso, entonces, esa es de las situaciones que a mí más me han agradado. Otra de los chismecitos que, de cierto punto, créanme que me hacen muy, muy, muy feliz, es la dificultad de los enemigos, se han mencionado que, realmente, los enemigos de ahí van a estar duros, van a estar pesados, o sea, los de, los del mapa en general, no estamos hablando ni de abismo, no estamos hablando de eso, sino los del mapa en general van a tener bastante, bastante, bastante resistencia, o sea, al nivel del personaje, cosa que, bueno, va a ser todavía un reto que se pueda rushear en pocos segundos, posiblemente, posiblemente, ahora sí ya tengamos que forzosamente llegar a los personajes que utilizamos a nivel 90, detalles es que, por ejemplo, el daño físico, como la zona está un poquito más orientada a electro y a resistencia física, bueno, los personajes como Eula no van a ser tan efectivos, o al menos, eso es lo que se menciona de un inicio, que personajes es seis, les cuesta trabajillo, y entonces, imagínense, humildonamente, a la gente que nada más tiene al personaje, pero, no tiene, lo que serían los dupes, y eso, bueno, va a estar rigurosa Inazuma, lejos de eso, pues, ya sabemos, las armas que van a estar apareciendo, también, es detalle muy importante, así como las estatuas de los siete, que tenemos en Liyue y Mosdat, en las cuales tenemos que ir rellenando, o, si quieren, en el Pico Dragón, donde tenemos que ir rellenando un árbol y demás, en Inazuma va a haber un similar, pero este similar es el que nos va a funcionar, en teoría, para poder estar abriendo y abriendo más zona de las islas donde se encuentra esta parte, habrá que verificar cómo se lleva a cabo esto, pero créanme que, por lo que ya se ha visto, va a estar muy, 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 muy rota esa actualización, va a ser súper, súper ultra agradable, cosa que, bueno, da esperanzas, yo sé que de repente van, no, pero es que no, realmente, tratar de ver lo negativo, o si el juego ya les hubiera hartado, cosas así por el estilo, yo sería de la opción de, pues, déjenlo de jugar unos meses y ya regresan cuando tengan un buen de actividades, porque, bueno, la cosa es más o menos así, pero, al parecer, los de mi Hojo sí se están poniendo las pilas, cosa que, honestamente, a mí me está agradando bastante, no al cien por ciento, ya saben, ellos ya filtran personajes, a Yaka ya prácticamente la enseñaron, que, por cierto, para los que estaban emocionados con esa, creo que tiene por ahí un nerfeo, entonces, hay que tener un poquillo de cuidado con ese, recordemos que hasta que lo tengamos, es donde ya no le pueden bajar las habilidades, pero después sí, y también un nerfeo físico que tiene, pero eso todavía está por comprobar, lo mismo va a ser con los enemigos del mapa, que, bueno, ahorita los anuncian que están súper rotos, pero, posteriormente, puede que no lo estén tanto y situaciones similares, realmente, la 1.7, pues, así la vamos a poner, pinta muy bien, lejos de todos los personajes que van a estar cayendo ahí, solamente esperemos que mi Hojo realmente se ponga, pues, bastante, bastante las pilas y que nos dé, pues, no sé, realmente yo, por ejemplo, el archipiélago Manzana, yo tenía nada, no la esperanza y ver que hay tantas actividades, ver que hay tanto todo, o sea, yo espero que por lo menos los días en Inazuma sean así, y antes de que comiencen con los festivales de esto, del otro, de aquello, o bueno, que lo saquen, pero que también nos vayan son más adelantos, porque, bueno, el lore, ya saben, se ha quedado, y ese también es un asunto importante, en Inazuma el lore viene fuerte, no viene quedito, o sea, viene con bastantes misiones, se supone, del lore, donde nos van a, pues, comentar qué pasó, aparte de la introducción de los nuevos personajes y todo este tipo de situaciones, entonces, bueno, créanme que el chismecito de Inazuma está bueno, sigue incrementándose día con día, conforme las personas ya están testeando estas versiones, y conforme, bueno, mi Hojo también va revelando poco a poco, ya saben, las imágenes de Inazuma, ya las mostraron, ya prácticamente es un hecho, pero, pues, siempre, siempre va a caber la mesura en uno, si te hypeas de más, pues, que te decepciones, o, por ejemplo, yo bien decepcionado, porque realmente, ya lo saben, yo estaba súper ultra decepcionado del archipiélago Manzana, y que con las actividades y con lo que uno va obteniendo, pues, se va, te va sintiendo cómodo, te va sintiendo cómodo prácticamente con el contenido, de tener tantas cosas que hacer por aquí y por allá, cosa que, honestamente, a mí sí me gustó, o sea, entré sin esperanza y después dije, oye, no manches, hay muchas misiones, hay esto, hay lo otro, y no está todo súper fácil y cosas, hay desafíos, hay retos, hay, entonces, todavía no acaba el archipiélago Manzana, por si piensan que ya, ya lo finalizaron o cosas así por el estilo, todavía falta contenido que se va a estar liberando aquí, y entonces, bueno, Inazuma, digamos, que va a ser esto, pero por dos, o sea, con muchísimo más contenido agregable, y eso es, digamos que, a mi punto de vista, lo importante, lejos de las armas, esto, lo otro y aquello, sino todo este tipo de situaciones o señalamientos, chicos, pero bueno, en este caso, para no alargar más el video, el chismecillo, pues, también, aparte, lleva opiniones mías, ya lo saben, pero ustedes qué piensan, díganme ahí en la caja de comentarios, chicos, siempre es importante saber qué leen, qué tipo de contenido les va agradando, ya saben, entonces, por eso, siempre pido like para verificar si les va bien a los videos, pues, obviamente, subo más y más y más y más, pero bueno, ya saben, de momento, pues, no olviden dejar su hermosísimo like, suscribirse al canal si no están suscritos, activar la campanita, seguirme en Instagram, unanse al Discord, chicos, y saludos a los miembros del canal, Jezbel, SuperSyad, Landred y Ayari, muchísimas gracias por su apoyo, y también saludos a los que primero comentaron el video pasado, que es Edgar MH, Kelly, Víctor, David y Kripton, creo que esos son los del video antepasado, si me equivoqué, pues, me disculpan, chicos, entonces, chau, 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 chau.